El Espíritu Santo 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 Ya no vivo yo Cristo vive en mí La gloria de Jehová Descendió sobre el monte Sinaí La gloria de Jehová Descendió sobre el monte Sinaí Si este pueblo empieza a orar El Señor descendió La gloria de Jehová Y yo necesito poder 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 La gloria de Jehová La gloria de Jehová Descendió sobre el monte Sinaí Si este pueblo empieza a orar El Señor descendió Va bajando la gloria de Jehová Si este pueblo empieza a orar El Señor descendió sobre el monte Sinaí Y yo necesito poder Yo necesito poder Yo necesito poder Del poder Del poder Y yo necesito poder Yo necesito poder, yo necesito poder Del poder que te coste Y yo necesito poder, yo necesito poder Yo necesito poder, del poder que te coste Si tuvieras fe Si tuvieras fe Si tuvieras fe Paciencia mi hermano, el Señor te ayudará Si tuvieras fe Si tuvieras fe Si tuvieras fe Paciencia mi hermano, el Señor te ayudará Mira Jesús está aquí Mira Jesús está aquí Mira Jesús está aquí Paciencia mi hermano, el Señor te ayudará Si tuvieras fe 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 Mira Jesús está aquí Paciencia mi hermano El Señor te ayudará Si señor, gracias padre, gusta Gracias a nuestro rey, todo lo que nos da Que es su nombre Él es el que vive Maestro Háblame maestro Háblame maestro Háblame maestro Maestro Háblame maestro Háblame maestro Háblame maestro En las luchas y en las pruebas Yo te seguiré Yo te adoraré Yo te cantaré Maestro Háblame maestro Háblame maestro Háblame maestro Cada día más Yo quiero más poder Yo quiero más poder Yo quiero más poder Cada día más Yo quiero más poder Yo quiero más poder Yo quiero más poder Cada día más Se mueve la mano Se mueve la mano de Dios Se mueve la mano de Dios Se mueve la mano de Dios No se turbe tu corazón No se turbe tu corazón No se turbe tu corazón Paciencia mi hermano El Señor te alzará Mira Jesús está aquí Mira Jesús está aquí Mira Jesús está aquí Paciencia mi hermano El Señor te alzará No se turbe tu corazón No tengo aquí Nada en este mundo Solo mi Cristo Mi buen Salvador No se turbe tu corazón No se turbe tu corazón No se turbe tu corazón Nada en este mundo Nada en este mundo Solo mi Cristo Mi buen Salvador Mi valor, no tengo aquí, nada en este mundo, solo mi Cristo, mi buen Salvador. Espíritu Santo, úsame, úsame, úsame. Espíritu Santo. 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 Señor Contesta mi oración Contesta mi oración Señor Contesta mi oración Contesta mi oración Contesta mi oración, Señor ¡Qué felicidad! El Evangelio es poder de Dios El Evangelio es poder de Dios El Evangelio es poder de Dios ¡Qué felicidad! El Evangelio es poder de Dios El Evangelio es poder de Dios El Evangelio es poder de Dios Sí, sí, 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 es poder de Dios Úsame, úsame Úsame, úsame Úsame, úsame Úsame con tu poder Úsame, úsame Úsame, úsame Úsame, úsame Úsame con tu poder Úsame, úsame Jesús Aleluya ¡Qué felicidad! El Evangelio es poder de Dios El Evangelio es poder de Dios El Evangelio es poder de Dios ¡Qué felicidad! El Evangelio es poder de Dios El Evangelio es poder de Dios El Evangelio es poder de Dios Si, si es poder de Dios Si, si es poder de Dios Úsame, 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 úsame con tu poder Úsame, 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 úsame con tu poder Úsame, úsame, úsame con tu poder Úsame, úsame con tu poder Hermana Deja tus cargas al Señor Gracias, amor Gracias, Señor Gracias, Señor Gracias, papá Tú que vives y permaneces por los siglos de los hijos, Señor ¿A quién iremos, Padre Santo? Si solo tú tienes palabra de vida eterna, Padre Toca a tus hijas esta hora de la noche, papá Toca a los hermanos, Señor Jesús Tú conoces sus corazones, Padre Santo A los que vienen angustiados, Señor Jesús Restaura ese corazón golpeado, Padre Santo Pú